Hola que tal amigas, amigos, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien, bueno después de muchos tiempos quiero subir este video, intentaron hackearme mi cuenta, pero bueno estamos de vuelta y gracias a Dios pude recuperar mi cuenta, entonces quiero comentarles acerca de mi experiencia que tuve en el consulado al momento de tramitar mi visa y bueno me tocó el día 3 de enero ir al consulado, creo que mi cita era a las 11, fui como media hora o 20 minutos antes, vas a pasar sobre el primer filtro que es este, te van a pedir lo que es tu pasaporte y tu hoja de confirmación DS-160, después de pasar ese primer filtro encontrarás el filtro de seguridad, te recomiendo que no lleves tu celular ni reloj ni algún otro dispositivo electrónico y bueno nada más puedes llevar tu pasaporte, tu hoja de confirmación y algún otro documento que te pueda servir al momento de tener tu entrevista, ahí te va a esperar una persona y te va a conducir o te va a llevar hacia la ventanilla en el cual vas a tener tu entrevista, a mi me tocó esperar como dos o tres personas que ya estaban en la fila, me puse un poquito nervioso porque realmente estaba escuchando las preguntas que estaban haciendo, en las ventanillas tienen sus bocinas en el cual ahí están el entrevistador con la persona que tiene la cita, y logré escuchar algunas preguntas que se estaban dando en las conversaciones y bueno yo la estrategia que hice fue responder de manera corta, concisa, igual me imaginé más o menos las preguntas que me podrían hacer y traté de responder y traté de responderlas en mi mente rápido, practicando todo esto y al momento que me tocó, me tocó una chica, una morenita de Estados Unidos y le entregué mi pasaporte, mi hoja de confirmación y ella fue muy concisa, muy rápida en sus preguntas, al momento de entregarle ella me dice eres estudiante, le dije que no, me dijo te graduaste, le dije si soy tal, entonces me dice en que empresa trabajas, le digo trabajo en tal empresa, el puesto en el que desempeñas en la empresa y ella le dije soy tal, y después me pregunta si tengo familias en Estados Unidos, le dije que no, me dice que quiero hacer en Estados Unidos, y ella le dije quiero ir como turista, me dijo tienes alguna fecha en mente y ella le dije que no, que no tengo ninguna fecha en la actualidad, pero que nada más quisiera obtener la visa, y ya después me pregunta cuál es mi salario, y ella le digo mi salario mensual es tanto pero así como lo escuchan las preguntas muy claras, yo también le respondía sí, no, o con una pequeña respuesta, entonces al final, bueno antes de la pregunta final me pregunta si si vivo con mis padres, le dije que no, me dijo tienes casa propia, le dije que sí, y nada más así, o sea no le daba explicaciones, y me hice, la última pregunta fue si he visitado un otro país, y ya le dije que sí, me dijo cuál, Canadá entonces creo que se tomó como un minuto, dos minutos, checando la computadora, tecleando y todo, y después tomó un papelito, y me dice tu visa ha sido aprobada, espérala dentro de tres a cuatro semanas, y muchas gracias, cuídate, y ya, agarré el papelito, me fui, y pues muy contento la verdad, gracias a Dios, pues obtuve lo que es la visa, ahora estoy en espera, y bueno eso ha sido todo, yo creo que este, el detalle aquí es en poder responder de manera concisa no dar explicación, porque si hay personas que están explicando, y creo que eso como que pone en duda su entrevista, igual si puedes visitar algún otro país en donde nada más puedas ocupar tu pasaporte, y creo que eso le da un valor agregado a tu entrevista, y nada más, no ponerte nervioso o nerviosa, y poder responder de manera concisa, bueno pues eso ha sido todo, esa ha sido mi experiencia, espero que te haya agradado al menos ya tienes una idea de cómo ha sido la entrevista, mi entrevista fue en la Ciudad de México, y espero que te vaya muy bien y que te aprueben la visa, cuídate mucho, bendiciones